Bueno, oye, hoy intuyo que se presenta una buena noche, en un rato recibiremos a James Rhodes y le vamos a escuchar al piano en directo, va a ser muy emocionante, tenemos muchas ganas. Pero antes, otro fino estilista, no toca el piano, toca las narices, Berto Romero, adelante. Aquí está Berto. Muchas gracias. Aquí está Berto. ¿Te ha gustado? Muchas gracias, sois muy amables en vuestra demostración de cariño espontánea. Pues mira, estás espontánea, ¿eh? Nadie les ha dicho. Cuando salga Berto, que está contento. No lo niego, no lo niego. Antes de que salga yo, sí que se lo dice. Yo también me siento igual, pero es que a mí me sabe mal ponerme a gritar yo también, ¿sabes? Al llevar yo un micro. Pues hazlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío, contento de verte. Ya, yo también, tío. ¿Qué tal la peli, por cierto? Bien, bien, bien. Ya se estrenó, todo bien. Ya se estrenó y está en los cines. O sea, que si alguien quiere ir a verla. Como si hubieras parido, ¿no? Ya, un poco sí. Un poco sí, pero sin útero. Ya, ya, claro. Eso sí, es verdad. Es mejor, te has recompuesto un poco. Sí, sí. Tú, en cambio, no. Tú vas a peor. Bueno, pues nada. Vamos con la... Me he recompuesto. Bueno, vengamos con la consulta. Vamos con la primera consulta. Vamos a trabajar. Hola, Berto. Somos Daniel y David, de Getafe. Y, bueno, hemos estado viviendo un partido de fútbol en el campo del Getafe. Y más que del partido, que también hemos estado dentro de una situación que, bueno, la verdad, que nos ha dejado descolocados. Y, bueno, en la siguiente foto vas a ver que es inexplicable. A ver si consigues resolverla tú. Muchas gracias. A ver la foto. Vamos a ver la foto. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Pero eso qué es? Pues es imposible. ¿No? Es que veo poco también, te digo. Hay una bolsa y tiene las dos asas puestas alrededor de una baranda. Anda, claro. Joder, a estas horas de la noche hay juegos mentales, Jedi. Pues yo solo le doy una explicación, que es que el Estadio de Getafe se construyó a partir de esa bolsa. O sea, había como... Pues sí. Es como una... Como una leyenda, ¿no? Como una leyenda, como México. ¿Sabes que en la bandera de México hay un águila comiéndose una serpiente, encima una piedra, encima un lago? Porque dijeron que la Ciudad de México, ¿no? Se tenía que construir ahí. Pues fue igual. Alguien dijo... Había una leyenda. El Estadio de Getafe se hará donde se encuentre una bolsa. Y empezaron a partir de ahí. Un poquito más básica la leyenda, ¿no? Más basta. Sí, sí, no, pero oye, también mola. Venga, vamos con la siguiente. Gracias por enviar esas cosas que encontráis. Hola, buenos días. Buenos días. Quiero preguntar si... Buenos días. El penny puede tener algún uso útil que no sea con una finalidad sexual. Gracias. Pues yo qué sé, mira, de reloj de sol. Para pack. En verano, sí. Mira, a bote pronto. De reloj de sol, para cambiar el canal de la tele si te estropea el mando. De pisapapeles, de colgador de corbatas, para agujerear rosquillas, para señalar una dirección si tiene las manos ocupadas, de metrónomo, de catapulta, de pelota antiestrés, de títere para fiestas infantiles, para indicar que se le acaba el tiempo en parlamentario, para rebañar las latas de atún. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Pero sin un gato cerca, ¿eh? Me ha gustado mucho el de metrónomo, el caca, el caca. Dale compás, tú sí, hombre, no hay problema. Con el chacacha del tren. Es que te sales del compás. Pues sube el ritmo. Siempre ayudando a la gente. 4x4. Qué bien, qué suerte. Venga, vamos con otra. Ah, esto es un mensaje de texto por WhatsApp. Dice, ¿cuál es la distancia de seguridad que hay que dejar con la persona que va delante de ti cuando subes a las escaleras mecánicas? Si no dejas ningún escalón, parece que estés violentando el espacio vital del otro. Dos o más es desaprovechar espacio. Y cuando hay overbooking, ¿cambian las reglas? Sí, no es baladí este tema, ¿eh? No es baladí. Yo creo que la misma distancia en una escalera mecánica es que en una no mecánica. La distancia que no te haga parecer un violador es la correcta. Si no tanto aliento en el pescuezo... Pero perdona, la no mecánica, tu posición varía con el paso. La mecánica es fija. Y si te pones muy cerca, tienes ese culo todo el rato delante. Me preocupa más que vaya de espaldas el de adelante. A mí. Ya. Me preocupa más que se gire el de adelante y me ofrezca. Claro, claro. Y lo que no sé qué es... El metrónomo, ¿no? Sí, sí. Lo que no sé... ¿Qué coño es overbooking de escaleras mecánicas? Que han permitido a más gente usarla y en el último momento no, no puede usted subir, ¿eh? Hombre, pues un corte inglés, sábado de Navidad. Pero overbooking es esto que hacen las compañías aéreas que sé que me voy a ganar bronca por esto, pero que los odio infinitamente cuando te hacen eso. Y ellos lo saben. Porque voy con el billete y me dicen hay overbooking, a lo mejor no puedes subir. Y hacen... Como... Pero tú trabajas ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para tuya, no mía. Vamos con otra. Hola, Berto. Tenemos una pregunta y queríamos compartirla. A ver, es sencillo. ¿No es lo peor de la vida que te puede pasar que te salga un hijo breaker? Para mí sí. Tener un hijo que no sé lo que es, sí. Es lo peor. Para mí es lo peor. Breaker. Breaker. Tu hijo es breaker. Bueno, después le come aparte. Enciérralo ahí con los trastos. ¿Qué es breaker? Breaker. Debe ser de breakdancer. ¿De breakdancer? ¿Todavía se hace eso? Sí. Pues eso es guay, ¿no? Es retro. Ahora es vintage. Sí. Aquello que hacían con la mano así. Bueno, la corriente, ¿eh? Ah, sí, la corriente. Sí, ya verás. Dame la corriente. Ya verás. Empieza por allí, hombre. Sí, sí, espérate. Que soy breaker. Dame la corriente y te dice, toma. ¿Soy breaker? No. Pues tengo que pensarlo. Breakers. Bueno, bienvenidos a los años 80, amigos. Este programa está irreconocible. Ayer comimos kakis con Broncano. Ay, qué susto. Sí, no, no, no. ¿Hasta la I? ¿Hasta la I? Es una fruta, ¿eh? ¿Hasta la I estaba...? Es una fruta, perdona. Mira. ¿Kaki o kaki persimón? Exacto. Es que cuando estaba comiendo con él me acordé de ti. Yo soy de kaki persimón. ¿Sí? Sí, sí, hombre. Kaki persimón. El día antes que sacó el tema kakis dijo esto, Berto, lo sabría. Está como... Está como podrío ya, coño. Sí, sí. Ya lo quiero digerir yo. No me des la fruta digerida ya, naturaleza. Claro. El persimón no. El persimón no. El persimón tiene como la textura de una manzana. Ajá. Y el sabor del kaki. Ya. Y tiene lo mejor de todos mundos. Claro, claro. Me flipa el kaki persimón. Me flipa el kaki persimón. Ya, ya. Bueno. Bueno, eh... Se me va la cabeza cuando pienso en esa fruta, ¿eh? Me flipa. Es mi droga. Siguiente consulta. Hola, Berto, soy Toño de Guadalajara y esta es mi cuestión. ¿Qué es la sensibilidad en el culo? Porque yo no sé. Yo creo... Eso es la vida, tío. Yo creo que a medida que la vida te va dando por él, se te va anestesiando. No, no. Supongo que esto ofenderá al colectivo gay para el cual connotar negativamente la sodomía es opresor, pero no me venía bien hacer el chiste diciendo que la vida erosiona tu alma. Yo. Me venía mejor decir que te va por el culo, pero mis respetos arriba de ese arco iris. Venga, va. Vamos con otro colectivo. No lo sé, no lo sé. Yo tampoco creo que de niño tengas una sensibilidad en el culo. Extremo. No quiero seguir hablando de esto. No, no. No quiero seguir hablando de niños con sensibilidad en el culo. No, no, no. No, no. Venga, sigue. Hola, Berto, André. Hola, la banda de Leitmotiv. Yo tengo una pregunta y es que ¿por qué la gente que cree en el destino, mira para los lados en la carretera antes de cruzar? Eso no es creer en el destino, es querer experimentarlo. Es diferente. Claro, la teoría es que si crees en el destino, pues pasa siempre. No, hombre, pero tú puedes creer en el destino, pero no conocer tu destino. Exactamente. Inminente. Claro. Claro, tío. Entonces, ¿para qué enviar la pregunta? ¿No podías haber pensado tú esto? Ya. A ver si pensamos un poquito antes. A ver si filtramos un poquito. Ay, por favor. ¿Un kaki? No tengo, se lo comió todo el público. ¿Y Broncano se comió un kaki? ¿Cómo? ¿Pero qué hace Broncano? Viene aquí y trae fruta para comer. Sí, esto se ha puesto muy raro desde que tú no estás. Mira, Antonio tiene un kaki, sí. Tráelo, tráelo. Ah, pero este es Persimón. Este es del otro día. Un aplauso para Antonio, por favor, gracias. Un kaki. Estos son buenos. No, es verdad, que te diga que como tú no ves el programa, ayer tiramos más de 100 kakis al público. Sí, hombre, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, pasa que ahora no me acordaba de los nervios del directo. Y es bueno, nervioso saliendo por la tele. Mira, este magullado, Berto, debe ser alguno que quedó por ahí tirado. Hola, qué guay. ¿Y qué es? ¿Para que me lo coma yo? No, 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 es para que lo vean. Así podría, ya. Es que es la semana del kaki. Vale, pues me lo voy a llevar. ¿Me lo podríais firmar tú y Broncano? Sí, hombre, claro. Venga, siguiente consulta, va. Lo voy a firmar. Adelante. Hola, Berto, buenas, soy Armando. Te hablo desde Madrid, aunque no te puedo decir de dónde soy, porque mi madre siempre me dijo que no me fiase de los desconocidos. Bueno, ahí va mi pregunta, ¿cómo sé que la gente que trabaja en la tele son de fiar o no? Es decir, tú sales mucho en la tele y se te ve muy majo, pero ¿cómo sé yo que fuera de las cámaras no eres un asesino, un secuestrador o un amante de la pizza con piña? Muchas gracias. Pues habla con tu madre, pues si no te deja conocer a desconocidos, nunca vas a saber si la gente es buena o mala, ¿sabes? Yo creo que todo el que sale por la tele es basura. Hombre. Sí, y si no lo eres, la tele te vuelve basura. Hombre, yo... Es como la película La mosca, ¿viste la película La mosca? Sí. Se metían en una cabina y salían en otra, pero si en la cabina donde tú te juntabas había una mosca, luego cuando salías por la otra era una mezcla de tú y la mosca. Sí, es verdad. Pues en la tele estamos aquí y salimos por tu casa, pero es como si se mezclara con mierda, entonces cuando llegamos a casa somos basura. Ya, pero es la teoría más chunga sobre la televisión que he oído en mi vida. ¿Pero qué he venido yo aquí, a comer caquis, no? No, no, no. Yo me he venido aquí a darle a la cabeza. Ya, ya, claro, claro. Venga, vamos con otra. Va, una última. Me estás dedicando... Hola, Berto. Hola, Andreu. Tengo una pregunta para vosotros. Hola. Si existís el poder de parar el tiempo, entonces tú paras el tiempo, pero puedes moverte por el espacio porque tú lo controlas. En tal caso, ¿tú envejeces o el tiempo tampoco pasa por ti? Gracias, buenas noches. Muy interesante. Yo creo que tú no envejeces... No, si está parado, está parado, ¿eh? Claro, claro. A ver si vas a echar un medio año ahí y luego te levantas... Yo creo que está parado, el tiempo no envejece para ti. Otra cosa es los porros que te fumas para pensar estas cosas, que eso te compensa el tiempo que has estado parado en el tiempo, ¿sabes? Pero vamos, que una cosa por la otra vas a llegar al mismo sitio. Eso seguro. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. No solo te he firmado un kaki, sino que he puesto tu cara a un kaki. Fíjate que... Espera, espera. Déjame hacer unas cosas que me hacen mucha ilusión. Por favor. Hola, soy Berto, soy Berto. Hola, ¿cómo estáis? ¿Eh? ¿Cómo estás, Berto? Está bien, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Ay, me hace mucha ilusión esto. Madre mía la que está haciendo. ¿Cabeza de kaki? Sí, señores. Berto, Bitelchus, kaki. Vamos a policía, ahora volvemos. Gracias. Adiós.